Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y comenzamos condenando un terrible suceso que ha ocurrido esta misma mañana en Medina del Campo, en el cual ha fallecido un joven en un acto violento, siempre condenable y, desde luego, rechazable por parte del Gobierno regional. Procedemos a comentar los expedientes que ha aprobado esta mañana al Consejo de Gobierno y, posteriormente, haremos un breve balance de la gestión de este año 2017 por parte de la Junta de Castilla y León. El primero de los expedientes es el acuerdo por el que se disuelve la comisión creada para revisar el modelo de financiación tras finalizar los trabajos de este órgano, el Grupo de Expertos, y se procede, por tanto, al cese de don Jaime Rabanal como representante de la comunidad designado el pasado 9 de febrero, como recordarán, tras agradecerle su labor y dedicación durante este tiempo. Por lo tanto, el cese del experto y la disolución del grupo de apoyo que ha estado colaborando con él. El segundo de los expedientes es la aprobación de una subvención de 132.763 euros al Ayuntamiento Soriano de Almazán para ampliar la infraestructura eléctrica del polígono La Dehesa y permitir así garantizar el suministro tanto a las empresas ya instaladas que tienen en cartera proyectos de expansión como a las nuevas industrias interesadas en implantarse en este recinto municipal. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación un expediente de 2,9 millones de euros que permitirá una nueva conducción de agua en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. La Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación una inversión de 4,5 millones de euros en renovación de licencias informáticas para la cesión de su uso en SACIL, la actualización de los software de licencias informáticas ya adquiridas por la Gerencia Regional de Salud. Y, finalmente, la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado la Declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de colección de bienes muebles el archivo documental Simón Ruiz en Medina del Campo, en Valladolid. Como saben, se conforma la colección del archivo documental ubicado desde 2015 en el Museo de las Ferias de esta localidad vallisoletana. Además de estos expedientes aprobados hoy por el Consejo de Gobierno, como cada año por estas fechas, es casi ya una tradición. Echamos la vista atrás y hacemos balance de la gestión del Gobierno en el último año. Ha sido un año de nuevo complicado el 2017, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista institucional. El desafío secesionista ha marcado, sin duda, un año difícil para la democracia española, al que Castilla y León no ha permanecido ajena ni podrá permanecer, en tanto no se consiga la deseada estabilidad institucional en esa comunidad en la que tantos ciudadanos y paisanos nuestros incluso apelan al sentido de unidad de Estado. Un año también complicado desde el punto de vista administrativo, en el que hemos trabajado mucho para sacar adelante las cuentas de la comunidad autónoma, tras la necesaria prórroga presupuestaria que determinó que el presupuesto 2017 pudiera empezar a ejecutarse en el mes de julio y no en el mes de enero, como es normal. Hemos sido capaces de ser, aún así, la primera comunidad autónoma en buscar los apoyos necesarios y contar desde el primer momento del año con un presupuesto aprobado para el nuevo ejercicio. Un año en el que se han sucedido importantes conflictos, como el energético o la acusada sequía, que han requerido de todos los esfuerzos por parte del Gobierno autonómico. En este escenario, Castilla y León ha seguido avanzando en la actividad de Gobierno, dando respuesta a los problemas de aquellos sectores que lo han requerido, impulsando el empleo, la industria y garantizando, al mismo tiempo, los servicios a las personas en nuestro extenso territorio. Efectivamente, en el ámbito institucional, 2017 ha sido un año en el que hemos comprobado las negativas consecuencias de la inestabilidad política. Año con dos presupuestos, como recordarán, la falta de estabilidad el año pasado en el ámbito nacional derivó en que no hubiera presupuestos generales del Estado en la fecha habitual. Año en el que hemos sufrido las consecuencias de la inestabilidad en Cataluña, que, aparte de su intrínseca gravedad, han ralentizado temas de Estado muy importantes para Castilla y León, como la negociación de la financiación autonómica o de la financiación local. Por eso es muy destacable que Castilla y León hayamos sido capaces de garantizar la estabilidad gracias a la sustitución de acuerdos políticos. De hecho, la Constitución y el Estado de las autonomías han demostrado ser más fuertes de los que muchos creían. La conferencia de presidentes, celebrada en enero, tuvo resultados palpables y esperanzadores, por ejemplo, en la implicación de todas las instancias en la lucha contra los desafíos demográficos, donde los datos en Castilla y León han seguido siendo muy negativos, fundamentalmente debido al desequilibrio entre nacimientos y defunciones. A este respecto, seguimos pendientes de la aprobación de la Estrategia Nacional y cabe destacar que la Junta de Castilla y León actualizó consensuadamente este año la Agenda para la Población 2010-2020. Se fortaleció la macroregión RESOE, que nos une a Galicia, Asturias y las regiones centro y norte de Portugal, con la adhesión de Cantabria. Pusimos en marcha una alianza con Galicia y Madrid, que aunamos posturas con otras comunidades autónomas de cara a la negociación de la financiación autonómica. También firmamos una declaración institucional con Galicia y Asturias en materia de financiación, demografía y lucha contra los incendios forestales. Asimismo, aprobamos la segunda Agenda de Acción Exterior 2017-2020 y un acuerdo para la implantación de la Agenda 2030 en materia de cooperación al desarrollo. Desde el punto de vista de la calidad democrática, este año se aprobó la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo, que contribuye a su reconocimiento y su memoria. El diálogo social ha seguido mostrando su fortaleza. Se han producido cinco nuevos acuerdos y en septiembre se creó la Comisión para la difusión del diálogo social más allá de las fronteras de Castilla y León. En materia de transparencia, la Organización Transparencia Internacional ha calificado el grado de transparencia de la Junta de Castilla y León con un sobresaliente en 9,4 puntos sobre 10. Y el portal Gobierno Abierto de la Junta recibió el prestigioso Premio Ciudadanía de AEBAL por su espacio de participación ciudadana. En relación a la ordenación de nuestro territorio, el 26 de enero, la Junta de Castilla y León aprobó y remitió a las Cortes el proyecto de ley por el que se aprueba el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, que, como saben, es el último paso para culminar el modelo de ordenación, puesto que ya se han aprobado por consenso tres leyes y un decreto. Un proyecto que sigue intentando superar el bloqueo al que incomprensiblemente se ha visto sometido por el grupo con el que hasta ahora se había consensuado todo el desarrollo en ordenación. Entre tanto, nos hemos ocupado de zonas del territorio que han requerido una atención más específica. Así, se ha continuado aplicando el plan de dinamización de las comarcas mineras con dotaciones económicas superiores a las inicialmente previstas. Se ha aprobado el plan de dinamización económica y demográfica de la provincia de Soria, con un compromiso de al menos 260 millones de euros hasta el año 2020. En cuanto a la gestión sectorial, a pesar de ser un año climatológicamente muy adverso, lo que tiene, sin duda, una repercusión negativa en la economía, hemos continuado en un contexto de recuperación y de creación de empleo. El paro registrado descendió en 14.330 personas, más de un 8%, con una evaluación media mejor que la media de española. Los ocupados se incrementaron en 13.800 personas, hasta alcanzar los 986.700 ocupados, cerca ya del millón de personas ocupadas, que, como saben, es el objetivo de la legislatura. Hubo 19.000 afiliados más a la seguridad social. La tasa de paro se situó en el 13%, 3,3 puntos menos que la media nacional. Y la tasa de temporalidad es la más baja de todo el país. Tienen contrato indefinido el 73% de los asalariados, y contrato a jornada completa más del 85%. En estos buenos datos ha incidido un nuevo acuerdo del diálogo social en materia de empleo, que ha determinado un crecimiento importante de los planes de empleo local y de empleo joven, además de otras medidas para los trabajadores en situación de especial dificultad. El crecimiento del PIB en los tres primeros trimestres ha sido del 2,5, 2,3 y 2,3% respectivamente. Un contexto global positivo, inferior al de 2016. Para el sector primario ha sido un año muy adverso, pero nuestras políticas se han fortalecido. Declaramos excepcional el año agrario y, en coordinación con el Ministerio, pusimos en marcha medidas extraordinarias, sin parangón en ninguna otra comunidad autónoma. Beneficios fiscales, ayudas para suministro de agua para explotaciones ganaderas, cobra anticipado de ayudas de la PAC, préstamos garantizados y sin intereses, hasta 240 millones de euros y un importante esfuerzo del sistema de seguros agrarios, que ha determinado que hoy se hayan suscrito ya el doble de pólizas que en el año 2016. Se está haciendo un importante esfuerzo en modernización de la gestión agraria. Por primera vez, se ha transferido cerca del 98% de los pagos de la PAC, 70 millones de euros más que en el pasado ejercicio. Y las ayudas agroambientales se pagarán en el mismo año de presentación de las solicitudes. En consecuencia, la comunidad autónoma, con mayor apoyo y pagos realizados en todo el territorio nacional, más de 1.500 millones de euros concedidos al sector en 2017. La sequía no ha impedido que sigamos avanzando en los elementos estructurales que requiere el sector primario, fundamentales de cara al futuro. Así, este año hemos puesto en marcha más de 120 proyectos en desarrollo del mapa de investigación agraria. Hemos dado un gran paso en transparencia con el nuevo Observatorio de Precios, un impulso para el futuro de nuestros jóvenes, que por primera vez han cobrado el 50% de sus ayudas por anticipado y pueden acceder a un nuevo modelo de formación definido en el mapa de formación agraria y agroalimentaria. Hemos seguido avanzando en desarrollos sectoriales, como la plataforma de competitividad del sector del vino o el programa de dinamización de la comarca del Bierzo. Ha sido el año en que se ha liberalizado el sector remolachero y hemos conseguido aprovechar esta oportunidad y, de hecho, en 2017 se ha sembrado un 14% más de superficie con este cultivo. Una vez consensuada en el territorio la planificación de infraestructuras rurales, hemos escrito un convenio con el Estado para la modernización de regadíos, donde tenemos en curso cuantiosas inversiones. Se ha puesto en marcha un nuevo instrumento financiero, el primero del que podrá beneficiarse tanto el sector primario como la industria agroalimentaria a él asociada. Y de cara al nuevo año, tras haber conocido las primeras ideas de la Comisión Europea sobre la futura PAC, seguiremos trabajando en su definición, participando desde posturas de comunidad. Asimismo, hemos avanzado en el fomento de la economía rural, con mejoras en el entorno natural, como la aprobación del nuevo decreto de micología, el reglamento de pesca, depuración de aguas y el sellado de vertederos en municipios de más de 20.000 habitantes, así como la garantía de los planes contra inundaciones. En relación con el sector industrial, hemos alcanzado un importante acuerdo por la reindustrialización con los grupos políticos, que, entre otras cosas, determina un aumento importante de los fondos para I más de Masí. A este respecto, son muy positivos los datos del INE que hemos conocido en noviembre, a cuyo tenor el sistema de innovación de Castilla y León es el que más crece de toda España y el que lo hace de una manera más equilibrada y eficiente. Se ha aprobado el plan director de promoción industrial, que define las políticas de impulso al sector en el horizonte 2020. Se han despejado también algunos nubarrones en el sector de la automoción, y estamos refiriéndonos a Nissan, gracias al esfuerzo de concertación con los trabajadores. Se ha puesto en marcha un plan de crecimiento innovador, con nuevos recursos para mejorar la competitividad de nuestras pymes. Desde el punto de vista de la energía, ha sido un año muy negativo, no se puede calificar de otro modo. La sequía ha hundido la producción hidroeléctrica, se anunció el cierre definitivo de la central de Garoña y se ha anunciado la intención de cierre de la central de Belilla. Aunque es cierto que hemos encontrado un ministerio mucho más inclinado a defender los intereses de las cuencas mineras. Por nuestra parte, hemos seguido impulsando el plan de dinamización de las comarcas mineras y también hemos aprobado la Estrategia de Recursos Minerales 2017-2020. En relación al sector terciario, ha sido muy buena la evolución del sector turístico. Hasta octubre, 850.000 turistas más que en 2016, con un crecimiento del 13,7% y seguimos siendo, además, líderes en turismo rural. En este sector se han producido avances, como la puesta en marcha del Programa Integral de Accesibilidad Turística o la regulación de los campings y de las viviendas de uso turístico. La situación del comercio sigue teniendo margen para mejorar, pero este año su evolución ya ha sido positiva. En el marco de la nueva Estrategia para el Comercio 2016-2019, se ha puesto en marcha, junto a 21 diputaciones y ayuntamientos, la red de agentes de comercio interior. Por último, la creación de empresas ha evolucionado favorablemente con un saldo de 1.645 nuevas sociedades mercantiles. Y se han puesto en marcha nuevas actuaciones para aumentar el número de empresas, con la aprobación de la Ley de Medidas de Reducción de Cargas Administrativas para la dinamización empresarial y con la puesta en marcha en todos los campus universitarios de la oficina del egresado emprendedor. Desde el punto de vista cultural, además de una nueva edición de las edades del hombre, ha sido un año marcado por grandes celebraciones en torno a figuras y hechos históricos como Zorrilla, Fernando II, Carlos I o Numancia. Y también hemos preparado celebraciones que tendrán lugar en 2018, como la primera piedra de la Catedral de Burgos o el octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Cabe reseñar, asimismo, que hemos invertido más de 10 millones de euros en intervenciones de recuperación y restauración de bienes del patrimonio cultural. Ha aprobado el tercer plan de centros museísticos 2017-2020, suscrito un protocolo de colaboración con la Asociación de Academias de la Lengua Española y presentado el Centro Virtual de Recursos del Español. Los grandes servicios públicos también han tenido un papel destacado en el año que finaliza. De hecho, en el área de función pública ha habido numerosos avances. A lo largo de 2017 se han convocado 3.000 plazas de empleo público en 160 procesos selectivos. Nuestra oferta de empleo público de 2017 contempla más de 6.000 plazas que se convocarán a lo largo de 2018 para aumentar el empleo público de calidad. En julio se firmó un nuevo acuerdo con los sindicatos más representativos para seguir avanzando en la modernización de la Administración. De cara a dicha modernización, hemos aprobado el catálogo de puestos con el acuerdo de los sindicatos más representativos y hemos actualizado la estructura de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, con la aprobación de un decreto y 13 órdenes de estructura. En cuanto a sanidad, en febrero conocimos el barómetro sanitario 2016 que pone de relieve la mejora de Castilla y León con una nota de 6,91 frente al 6,55 de media en España. Ha sido un año especialmente prolífico en inversiones sanitarias, con actuaciones en los hospitales o complejos hospitalarios de Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid, Zamora, Benavente, Medina del Campo y El Bierzo, además de finalizar el borrador del plan funcional del futuro hospital de Aranda de Duero. También se ejecutaron obras en diversos centros de salud y se renovó el equipamiento en atención primaria y especializada. Asimismo, este año se ha dado un gran impulso a la renovación tecnológica, con una inversión superior a 51 millones de euros y comenzaron a funcionar las unidades de gestión clínica y las nuevas alianzas estratégicas, que suponen mejoras organizativas y de eficiencia para el sistema sanitario público. Se creó la unidad de referencia para el diagnóstico avanzado de enfermedades raras y se aprobó el plan de cuidados paliativos 2017-2020. La lista de espera quirúrgica se redujo un 14%, 4.546 pacientes menos y 15 días menos de demora media. 2017, además de ser el año de la recuperación de algunas condiciones laborales, se ha reactivado de forma muy importante oposiciones y concursos que afectan a 11.099 plazas. Se están resolviendo las 1.614 plazas de oposición de la oferta de 2016. Se ha aprobado la oferta pública de empleo 2017 de SACIL con 3.409 plazas a oposición y se han convocado a concurso de traslados voluntarios 6.076 plazas. Se ha incrementado la formación de especialistas con un total de 445 plazas MIR y un 22% de plazas de médicos de familia en dos años. En el ámbito de la educación, nuestro sistema educativo sigue destacando en las principales evaluaciones internacionales. Hace un año conocíamos los resultados del informe PISA 2015, con Castilla y León líder en España y a nivel del séptimo mejor país del mundo. En noviembre de 2017 supimos también que somos la segunda comunidad autónoma con mejores puntuaciones del informe PISA en la resolución de problemas en grupo. También ha sido un año con más inversiones educativas, en conjunto superiores a los 50 millones de euros, con un incremento superior al 22% respecto al año anterior. Más de 67.000 alumnos han tenido libros gratis, incremento del 20% respecto al año anterior. En junio de 2017 se aprobó el segundo plan de atención a la diversidad en la educación de Castilla y León 2017-2022. Se han puesto en marcha una regulación de la formación profesional dual que ha permitido duplicar el número de alumnos que cursan estas enseñanzas. Y se ha consolidado nuestro sistema de transferencia de conocimiento universidad-empresa, que además ha sido reconocido este mes de noviembre como el más eficiente de España. En servicios sociales acabamos de conocer que el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes ha mejorado la puntuación de nuestros servicios sociales hasta alcanzar los 7,5 puntos, tan solo superados por la comunidad foral como el País Vasco. Hemos aprobado el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2017-2021, que beneficiará a 400.000 personas, y acordado un nuevo Acuerdo Marco de Servicios Sociales para tres años, con un incremento respecto del anterior del 8,35%. Aprobamos igualmente el Estatuto del Acogedor, la Estrategia de Impulso Joven 2020 y el séptimo Plan de Drogas, así como la Agenda para la Igualdad de Género 2020. Y hemos seguido mejorando el modelo objetivo Violencia Cero en un año en que se consiguió el Pacto Nacional contra la Violencia de Género. Cerramos el año como la comunidad líder indiscutible en atención a la dependencia con una nota de 8,9 en el Observatorio Nacional. Además, hemos aprobado la Estrategia de Prevención de la Dependencia para Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Activo y la Regulación de la Acreditación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Hemos aprobado igualmente el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, en un año en el que también hemos mejorado nuestro apoyo a los Centros Especiales de Empleo, donde ya trabajan 4.997 personas con discapacidad. La Red de Protección recibió también un nuevo impulso del diálogo social. Cerrará el año con 190.000 personas atendidas, de las que 38.000 reciben la renta garantizada de ciudadanía. Las ayudas al alquiler y la rehabilitación alcanzaron los 22 millones de euros, con 13.238 beneficiarios sobre la base de un nuevo acuerdo del diálogo social. Por último, hemos conocido que cerca de 92.000 personas salieron de la pobreza en los dos últimos años en Castilla y León, 16.000 de ellos de la pobreza más dura, que es la carencia material severa, según el séptimo informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, y que la carencia material severa en Castilla y León es la más baja de las comunidades españolas, con una tasa del 2% frente al 5,8 de la media nacional. Aún así, seguiremos trabajando por este 2%. Como conclusión, decir que en su conjunto ha sido un año positivo, en el que en Castilla y León hemos sabido garantizar la estabilidad política, seguir creando empleo y contar con unos servicios públicos valorados, como los mejores de España, por organismos externos. Un año en el que, pese a las dificultades, el Gobierno autonómico ha seguido trabajando en lo que es su principal responsabilidad, garantizar la calidad de vida de los castellanos y leoneses. Somos plenamente conscientes de que existen problemas, algunos tan graves y estructurales como la pérdida y envejecimiento de población. Y sabemos, por lo tanto, que tenemos grandes retos por delante. Seguiremos trabajando, como es nuestra obligación, por quienes lo siguen pasando mal, por aquellos que aún no han encontrado un puesto de trabajo. A ellos, especialmente, dirigiremos nuestros esfuerzos a lo largo del año 2018. Por eso, si hay algo que debemos pedir para el nuevo año que empieza, es, tras un escenario turbulento como ha sido el de 2017, lograr una financiación suficiente y estable que nos permita ofrecer a nuestros ciudadanos los mejores servicios. Lograr que el diálogo social y político sigan siendo las señas de identidad de Castilla y León y poder mantener ese clima de estabilidad en el que ya estamos trabajando. Aprovecho para desear feliz año a todos y cada uno de los castellanos y leoneses, y especialmente a todos aquellos que durante este 2017 han sufrido en lo personal o no han conseguido que sus expectativas se vean satisfechas. Quiero que tengan el firme convencimiento de que estamos aquí para apoyarles y preparados para superar los retos y aprovechar al máximo las oportunidades que, sin duda, nos deparará 2018, último año completo de la presente legislatura. Feliz año a todos y cada uno de ustedes. También gracias por su trabajo y comprensión. Todos sabemos la importancia que tiene transmitir puntualmente nuestro trabajo a los ciudadanos. Ustedes, los medios de comunicación, lo hacen posible cada día. Por eso, desde el Gobierno, queremos hacer también un reconocimiento y un agradecimiento muy especial. ¡Feliz 2018 a todos! ¿Alguna cuestión? Estoy a su completa disposición. Empezando por financiación autonómica, no se hablaba de la situación turbulenta que ha habido durante 2017. El escenario en Cataluña parece que tampoco invita a que pueda ser mejor. No sé si temen que de nuevo se vuelva a retrasar la negociación y se retrase también, que haya un nuevo modelo. Bueno, no tenemos todavía esa previsión. Hoy mismo hay una reunión de los grupos técnicos en Madrid para plantear y seguir avanzando en lo que es el futuro del modelo de financiación. Por lo tanto, los trabajos técnicos siguen evolucionando. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona la situación de Cataluña y las decisiones que se vayan adoptando. Desde luego, desde Castilla y León el planteamiento es que se siga trabajando de forma firme y rigurosa para tener cuanto antes el nuevo modelo de financiación que permita tener suficiente como para garantizar esta prestación de servicios en el territorio con los mismos criterios de calidad con el que vemos que no se evalúan los agentes externos mejores que la media nacional en los grandes servicios públicos. Eso es lo que queremos, pero además con financiación suficiente y no con el aporte que tenemos en este momento desde la Junta de Castilla y León. La reunión técnica que tuvieron el pasado 14 de diciembre, no sé si simplemente las comunidades pudieron exponer sus informes o ya se pudo derivar algo de por dónde va la posición del Gobierno. Siguen trabajando en diferentes reuniones. Cuando terminen entiendo que estará la posición encima de la mesa. En este momento hay otra reunión en la que se está hablando precisamente de lo que pueda ser la propuesta sobre financiación en cesión de impuestos o en la nivelación de los ingresos. La posición de Castilla y León la conocen bien. El propio Comité de Expertos hablaba de cómo la financiación, a medida que puede haber crecido en ingresos, no hay un equilibrio entre los ingresos que han llegado al Estado y los que se han transferido a las comunidades autónomas. Por eso es tan importante la reunión en cuanto a términos de nivelación de los ingresos que se están produciendo esta misma mañana. Cuando tengamos las conclusiones se podrán conocer. En principio, se sigue trabajando en estos grupos y creo que ese es el camino en el que hay que continuar avanzando. ¿Cómo ve el Gobierno regional el resultado de las elecciones en Cataluña? Yo creo que, como las vemos todos, de una forma preocupante, teniendo en cuenta los equilibrios que hay que hacer y viendo que lo importante es mantener ese marco constitucional y la estabilidad política en Cataluña dentro de la unidad de España. No se puede perder de vista este objetivo fundamental. Por lo tanto, habrá que esperar a ver cómo evolucionan los acuerdos y las negociaciones, pero, desde luego, los resultados no son los que cabría esperar desde el punto de vista del sistema constitucional y del desarrollo de la comunidad autónoma en un entorno más normalizado. ¿Teme que el ascenso de Ciudadanos le ponga más complicado a partir de ahora las cosas, por ejemplo, a los presupuestos, que es la ley más importante de Castilla y León de cada año que viene? No, bueno, yo creo que la posición de Ciudadanos en todo momento ha sido de diálogo en Castilla y León. Se ha podido llegar a acuerdos, se ha pactado, como saben, prácticamente todos los acuerdos, los grandes acuerdos políticos y económicos en los que se ha trabajado con los grupos políticos en Castilla y León. El diálogo con Ciudadanos ha sido fluido y estamos seguros de que así continuará siendo. En este caso, además, creo que es lógico reconocer el éxito de Ciudadanos en la comunidad autónoma de Cataluña y el hecho de que, por primera vez, un partido no nacionalista ya ha ganado las elecciones. Por lo tanto, reconociendo este esfuerzo y este mérito, no deja de serlo, el escenario de Cataluña es diferente al que, por suerte, tenemos en el resto de comunidades autónomas. Es un escenario bien diferente a lo que puede ser la evolución en el resto de España. SEÑORA PRESIDENTA. Y, por último, creo que la evolución tanc aquilo es el futuro. Y, por último, vamos a Pastaluña, articular lo que hacemos con... Seguramente, la intundación está最後, porque la convocatoria también tiene 4 meses. La intundación sea el de por arrange y τη compromisos tienen más puntos. Por lo tanto, con criterios objetivos se ha seleccionado, en este caso, a Saja Ávila. No es el primer año, llevan cinco años concurriendo a esta misma convocatoria, a varias entidades, y en esta ocasión la valoración técnica determina que sea esa la cuantía que le corresponde. ¿A Saja de Ávila se ha presentado en años anteriores y también ha sido de las más beneficiadas? Es algo que desconozco. ¿Se ha presentado en años anteriores? No conozco la cuantía de otros años. Depende del número de trabajadores que contraten. Son trabajos o contratación de personal durante seis meses y, en función del número de personas que planteen contratar, es la financiación que reciben las diferentes entidades. ¿Alguna cuestión más? Muy bien, pues feliz año y muchísimas gracias. Nos vemos ya en 2018. Gracias.